Con un gol solitario de Mr. Pervis, Estupiñán terminó el encuentro, el amistoso, el comprobatorio, más bien un partido aburrido. La competitividad no estuvo presente y es por eso que las ganas no se evidenciaron al 100. Hubo jugadores que sí quisieron mostrarse en el caso de Sifuentes que terminó siendo el mejor del partido. José de la Sifu terminó siendo el mejor del encuentro, creo que unánimemente pensamos en eso. Pensamos que fue un jugador que se desempeñó tanto en la defensiva como en el ataque, estuvo contribuyendo, siempre pensando cómo ayudar y el que más generaba. Cuando esperábamos que Ángel Mena y Einer Valencia dieran pelota o generaran ese juego, ya que ambos son rápidos, extremos, Ángel Mena trabaja como 10 también, no lo hicieron. Hoy se pasaron por ahí corriendo, trotando nada más y saludando a lo lejos a un Leonardo Campana que esperaba la pelota, que esperaba el balón simplemente. Por ahí peleó, corrió, bajó, tocó algún balón, erró también porque una vez dejó un hueco en un pase que quiso darle a Bayron Castillo. Hizo que este se adelantara, pero ese balón no llegó a los pies de Bayron, dejó una pampa, un hueco por allí y hubo un ataque de parte de Nigeria. No hay que juzgarlo a Leonardo Campana porque no hubo generadores de juego, no hubo ni siquiera un centro bueno, ni siquiera eso, ni siquiera el mismo Estrada pudo hacer parte, pudo sumarse al ataque. No pudo, no pudieron, no generaron nada. Ángel Mena no generó Einer Valencia, que son jugadores que se esperaba que crearan juego, no pudieron. Jackson Méndez todo el tiempo estuvo trabajando en la parte defensiva, lo que hace Carlos Grueso. Moisés Caicedo en la zona medular y José Cifuentes en el sub y baja. Esos jugadores no estaban como modo creativo. Ya después, en la segunda etapa, cambió el juego con el ingreso de plata, con el ingreso de Sarmiento, jugadores que sí están hechos para eso. Y además quieren mostrarse. Porque Ángel Mena y Einer Valencia están hechos para eso, no se mostraron para mí de los peores el día de hoy. Igual es un partido amistoso, pero no hubo competitividad. Para mí fue aburrido, al final tuvimos algunas emociones y eso hay que admitirlo. Pero al comienzo nada de nada, me pareció un partido amistoso realmente. Decían en el canal del fútbol comprobatorio, ni siquiera lo vi así. Pocos jugadores fueron esos que le metieron ánimo, garra. Pocos fueron, pocos contados. Quiero creer que por esa falta de competitividad, Félix Torres se lo vio un poco flojo y errático en ciertas jugadas. ¿Qué lo pasaron? Lo pasaron en el pase largo, en la triangulación, lo pasaban. Y también se están confiando, ambos centrales, en que siempre van a tener la ayuda del 5. Y eso tienen que olvidarse. No siempre va a estar Carlos Grueso, no siempre va a estar Jackson Méndez. Como un tercer defensa ahí en la línea central, como un tercer... No siempre va a suceder esto y hay que cuidar mucho esa situación. Cosas que se pueden controlar, se pueden trabajar. El ingreso de Arriaga me gustó, creo que estuvo firme. En el caso de Bayron Castillo, más suelto que en modo defensivo y un poco descuidado. Gracias a su velocidad es que pudo hacer el quite y el relevo, bajar rápidamente. Pero Angelo Preciado lo estaba haciendo muy bien. No tengo nada que criticar respecto al trabajo que estaba haciendo. Creo que se sumaba mucho al ataque sin descuidar obviamente la parte defensiva. Gonzalo Plata y Jeremy Sarmiento le cambiaron el sistema de juego, cambiaron el estilo, le dieron más dinamismo. Son jugadores que se entienden. También vi ese entendimiento de ciertos jugadores que ya se conocen de la sub-20 como es Cifuente, Plata, Cifuente con Campana. Solo tuvieron uno, pero se conoce, se ve ese estilo, se ve esas chispas de que se conocen, que han trabajado, que saben dónde se va a ubicar. Y es un método, es un recurso que se puede utilizar en los próximos partidos. Estos partidos están para eso, para comprobar. Si pensamos en lo que quiso hacer Alfaro, ver cómo están ciertos jugadores. Félix Torres, cómo estás después de una mala temporada con tu club, cómo estás. Jeremy, cómo vienes después de la lesión. Qué tal Ángel Mena, Enner Valencia, jugadores que quiere ver el mismo Leonardo Campana. O sea, para eso está, para filtrar quiénes son, quiénes están y quiénes no. ¿Cómo lo vi Estrada? Lo vi un poco más movido por ese sector. Lo vi con ganas, esforzándose. Tuvo una, tuvo una para marcar. Un poco incómodo, pero la tuvo. Estaba siempre atento. Juega un poco más relajado. Sabiendo que es el titular o que tiene más la confianza. Leonardo Campana, por el contrario. Es un jugador que los nervios a veces lo consumen. No nervios, quiero decir ansiedad, pensar en lo que puede pasar en el momento. Que quiere estar ahí, que quiere que le salgan las cosas, que salgan el gol. Y esa misma ansiedad o desesperación hace que a veces erre o que no esté en el momento adecuado. Pero creo que su tiempo todavía tiene que esperar un poco. Hasta el momento lo puntúo un poco bajo. El día de hoy también sabiendo cuál es la situación de los extremos y que no tuvo eso. Por ejemplo, las cosas cambiaban. Si estaba Plata, si estaba Sarmiento. Jugadores que en el mano a mano pueden desequilibrar, abrir espacios. Y que el delantero, este tipo 9, como Leonardo Campana, queden para el gol. José Cifuente es el único que siempre utilizaba el recurso de pegada lejana o que suele utilizar en su club. Y hoy lo hizo. Tuvo una clara. Es un jugador que es peligroso, es muy peligroso. Fuerte, no tiene la compostura como para pelear. Pero te pelea, es fuerte. Agarrado, sabe cómo pelear frente a los rivales y estar listo para la pegada. Un recurso que siempre se lo va a utilizar y ya se pone en el radar de Gustavo Alfaro para tenerlo en cuenta en Qatar 2022. Para finalizar, es un partido que no me decepcionó. Obviamente sabía que iba a jugar Ecuador o que iba a esperar de este partido. Ni tampoco que me sorprendió o me alegró de ciertas actitudes. Para mí, un partido normal. Un partido normal en donde se puede ver cómo están ciertos jugadores. Algunos jugaron relajados, se mantuvieron relajados sin esforzarse al 100. Y eso se anotó. Y es por eso que los propios comentarios hablan de la situación que se vivió el día de hoy. Más que partido comprobatorio. Simplemente fue un amistoso. Hubo jalones, hubo empujones. O sea, los jugadores más relajados porque tal vez no hubo, creo que tarjetas tampoco hubo. Entonces, la situación también es para cuidar, suave. Que debería haber un poco más de intensidad en el campo de juego que no la hubo. Pero suele pasar. Pocos son los amistosos que he visto a Ecuador. Muy intenso o con muchas ganas. Quizás una selección europea conocida sí te da esa competitividad que necesitan los jugadores. Sabiendo que en el rival está un jugador conocido, un famoso, etc. Entonces, también depende mucho del rival. Creo que con México, un partido más de selecciones conocidas. Selecciones que están en el mismo continente. Podemos ver esa competitividad. Esas ganas que deseamos ver o que vimos en las eliminatorias. Vamos a esperar que suceda en el próximo amistoso. Y nada, me gustó. Tampoco me pareció la maravilla de juego. Vimos algunos jugadores ya recuperados como Sarmiento. Hemos comprobado cómo están otros y qué pueden sumar. ¿Qué te pareció el encuentro de hoy? ¿Te gustó? ¿Sí o no? ¿Para ti quién es el mejor? Déjalo en los comentarios y recuerda suscribirte. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!